Allí en Tehuacán, el gobernador Miguel Barbosa dijo que la limpieza en el ayuntamiento de Tehuacán aún no ha terminado. Habló además sobre la situación del presidente municipal todavía, Felipe Pátjane. En enero seguramente el Congreso del Estado resolverá lo relacionado a la revocación de su cargo. Es un asunto de Congreso local y en tanto el señor Pátjane no le pague al pueblo de Tehuacán lo que se robó, no saldrá de la cárcel. Lo digo claramente.